¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día tan esperado llegó. Hoy vamos a hacer la review de la GoPro 8, que es con la que estamos grabando este video. Lo interesante del día de hoy es que la testeamos contra la cámara del Phantom 4 Pro y la testeamos contra la cámara del Samsung S10. Obtuvimos resultados muy interesantes y también recuerden que lo que yo expresé en este video es una percepción y opinión particular. No todos tenemos que estar de acuerdo. Ya habrá quien diga que sí, quien diga que no. Yo lo que sí les traigo es ejemplos de lo que podemos hacer con esta cámara y cómo se comporta. Vamos a hablar un poco más en cuanto a sus resoluciones y a su calidad de video y estabilización, que en cuanto a si es para bloggers o si le puedes adaptar cosas. Entonces quédense, vamos con el video. Lo primero de lo que vamos a hablar es del Time Warp, que es una nueva función que agregó GoPro a las GoPro, que es un Hyperlapse o un Timelapse. Yo me la llevé, la amarré al carrito, hice este pequeño Time Warp y como ustedes pueden ver va muy estabilizado. El Time Warp lo puedes hacer desde 1080 hasta 4K y pues aquí tienen el resultado. Se ve espectacular. Otra de las funciones que también nos van a ayudar bastante. Si se fijan, esta es una toma en 4K 30 cuadros y aquí tenemos activado, en la cuestión de las perspectivas, este es el modo linear de la GoPro. Vean nada más los colores que nos da. Los colores, pero sobre todo aquí lo interesante destacar, está activado el HyperSmooth con potenciador y llevo la cámara en la mano y si ustedes se fijan, pues no tiembla absolutamente nada. Si ustedes llevaran una GoPro, cualquier otra que no tuviera este sistema, pues cualquier brinquito o incluso con el pulso va temblando toda la cámara. Aquí ya cambié la perspectiva de la linear a la gran angular. Esta es la SuperView. Y vean nada más, o sea, es súper interesante cómo estabiliza porque realmente llevaba la cámara en la mano y un brinquito que hay en la carretera o les digo, con el mismo pulso, si tienes pulso como yo de maraquero, pues la realidad es que va tiemble y tiemble y es increíble esta parte de la GoPro con el HyperSmooth 2.0. Para mí es algo de lo que más vale la pena en esta cámara. Y ahorita les voy a presentar los ejemplos con las comparativas que hice con el celular y con el electrón. Aquí viene la primer comparativa con el Samsung S10 que yo llevo usándolo casi un mes. La verdad tiene una super cámara y también tiene estabilización. Ustedes aquí pueden ver cómo empiezo caminando y después voy a correr un poco y los dos realmente son muy buenos. Sin embargo, si se fijan en la toma de la GoPro, la GoPro prácticamente no vibra nada. Ahorita voy a hacer una toma inversa viéndome yo de frente y van a ver cómo al Samsung S10, aunque no tenemos la misma perspectiva, le cuesta todavía un poquito dar el resultado de la GoPro. Inclusive lo que sí se ve es que el Samsung S10 maneja un poquito más en mejor forma el rango dinámico, pues ajusta los colores y la luz mucho mejor que la GoPro. Pero en tema de estabilización, sí gana por muchísimo la GoPro. Aquí lo pueden ver, este se los dejo. Esta es una fotografía sencilla del Samsung S10 en HDR y una foto sencilla igual de la GoPro en HDR. Son diferentes perspectivas por los lentes, sin embargo, vean la gama de colores que nos da la GoPro. Otra de las funcionalidades de la GoPro, esta es una foto en RAW, que ustedes pueden ver, la GoPro nos genera un archivo GPR, no es novedad eso, ya la tienen desde la GoPro 5 Black. Tomar fotos en RAW realmente es cuando necesitas tú o vas a hacerle un proceso de edición a la foto. Esta foto la leímos con el programa Lightroom. Y ustedes pueden ver cómo la podemos modificar de todo a todo o ir dándole un revelado a lo que nosotros queremos en cuanto a colores, brillos, saturación, claridad, enfoque. Aquí le estamos moviendo un poquito la saturación, un poquito la claridad, moviendo los tonos altos, bajos, medios. Vamos a ajustar un poquito el cielo. Esta opción me parece buena que la tenga porque definitivamente hay fotos que queremos llevar nuestra cámara reflex o con los lentes intercambiables y de repente decimos, ay, quisiera tomar una foto en RAW para después editarla. Y si no tienes esta función, pues prácticamente la tendrías que tomar en JPG y moverle a lo que se deje en JPG. La opción de la GoPro que la tenga para tomar en RAW nos permite mover todos estos valores, aprovechar un poquito más el rango dinámico de la cámara. Y aquí pueden ver pues cómo voy dejando la fotografía poco a poco en un color y en un brillo, en una saturación, en una claridad en la que a mí me gusta. Aquí es difícil, también tomemos en cuenta que la GoPro, pues al ser un lente único, sí, cuando tomas cosas que están muy cerca de la cámara y se pueden salir de foco o muy lejos, este, la GoPro enfoca al infinito, ¿no? Entonces lo que tenga cerca, pues le va a costar bastante trabajo. Ahí yo le doy un ajuste de enfoque y pues más o menos la voy dejando como yo quiero. Que tenga esa opción para mí es importante, sin embargo también hablemos de una parte que tiene la GoPro que es una nueva tipo de fotografía que se llama Superfoto, donde ahorita les voy a poner es la imagen que sigue, esta es la Superfoto y solita la GoPro la toma, no necesitas mover ni editar nada. Esta es la forma como le montamos la GoPro al Phantom 4 y pues aquí tienen ustedes las imágenes. Llegamos a la parte más interesante de este review que es la comparación con la cámara del Phantom 4 Pro que va estabilizada en tres ejes y la GoPro con el potenciador en su máximo que es 4K 30 cuadros. Si ustedes se fijan aquí lo interesante es cómo interpretan las dos la luz, las dos están en automático. Los cambios que va percibiendo la luz conforme el vuelo, pues la GoPro los va interpretando bastante bien y aquí hay algo muy importante también que destacar, que la GoPro, el estabilizador digital, la realidad es que hace un super trabajo. Si tú ya has intentado o intentaste alguna vez subirle una cámara externa a cualquier drone, sea tipo de las que graban 360 o sea tipo de cualquier otro tipo que no sea la que trae integrada, te habrás dado cuenta que al volar tienes esta problemática de que la cámara y el video tiemblan mucho. Todos los que lo hemos intentado batallábamos porque tiemblan y tiemblan y tiemblan incluso se inventaron algunos por ahí estabilizadores sobre todo para cámaras 360 para que pudieran pues trabajar adecuadamente y entregar un video de calidad decente. Aquí lo impresionante es cómo GoPro resolvió esto con el HyperSmooth 2.0 potenciador on. Fíjate cómo no se ve prácticamente que tiemble. Es un video donde realmente pues sí te pone a pensar y dices, ay caray, parece que está estabilizado con un estabilizador mecánico, ¿no? Pues en conclusión, para mí, para esto, digo, la GoPro obviamente aquí en este vuelo debido al viento, hacía mucho viento y sí hubo unos momentos donde temblaba un poquito, ¿no? Sobre todo cuando vas descendiendo el drone que oscila bastante, pues sí hay momentitos donde el estabilizador electrónico pues batalló, sin embargo, hace un gran trabajo. En conclusión, para mí, vale bastante la pena esta cámara. No tenía yo GoPro desde la 5 y ahorita que hice el cambio, pues sí, sí vale la pena por todo lo que incorpora nuevo, ¿no? Pero solamente este punto, para drones, por ejemplo, de carreras, el estabilizador, el HyperSmooth 2.0 con potenciador y bla, 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 valen bastante la pena. La duración de la batería, más o menos, es como de una hora y 15 minutos. Si estás grabando en 4K a 60 frames, más o menos te dura como 50 minutos. En realidad, pues eso es lo que las GoPro han dado siempre, pero lo interesante para mí era esta comparación entre las dos cámaras y cómo iba a estabilizar una vez arriba del drone. Los demás specs, pues haríamos otro video para irlos hablando punto a punto, ya que tiene muchísimo que comparar, pero hasta aquí yo les voy a dejar mi review. Para mí, para lo que me sirve y para lo que me va a servir esta cámara, pues es para capturar otro tipo de cosas desde el aire, aunado a lo que ya capturo con los drones, así que para mí funciona. Espero que me dejen sus comentarios, espero que les haya gustado. Y si ya la tienes y si tú hiciste tu review, pues también estaría padre que nos lo compartas para ver en qué funciones te gustó y en cuáles no. Les mando un saludo. Gracias. 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 Gracias.